Esto es VTV Noticias. Los titulares de hoy. En su travesía de llegar a Estados Unidos, un experimento social pone a prueba la honestidad de migrantes hondureños. Más de 500 desaparecidos en ruta migratoria a Estados Unidos registra la COFAMIPRO. Autoridades de COPECO anuncian que está por comenzar la temporada de Frente Fríos, la cual durará hasta marzo del próximo año. Al menos 12 muertos en un tiroteo en un bar de California. Entre cortes de pelo, prácticas de boxeo y música, los migrantes centroamericanos que llegaron el domingo a la Ciudad de México recuperan fuerzas y buscan un momento para distraerse. El tiempo pasa lento cuando se espera. Así que los migrantes centroamericanos que llegaron el domingo a Ciudad de México buscan formas de distraerse mientras recuperan fuerzas para seguir su largo camino a Estados Unidos. El miércoles recibieron encantados a un grupo de boxeadores y entrenadores mexicanos que acudieron al albergue instalado en un centro deportivo. Les da mucho gusto que estemos aquí apoyándolos, que estemos distrayéndolos un rato de estos momentos. Dicen que les sirve mucho para relajarse, sacar el coraje o todo lo que traen la atención, el no estar en su país. Es algo que nos están dando para evitarlo de los malos tiempos que hemos pasado y lo que viene por venir. Otros aprovechan para ganar algún dinero, como Angie Collins, un hondureño de 22 años que puso un pequeño puesto de cortes de pelo. Unos 5.500 migrantes de la caravana que el 13 de octubre salió de Honduras han llegado a Ciudad de México según un recuento de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana. La mayoría son hondureños y el resto de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Unos pocos provienen de Panamá y Costa Rica. Otras dos caravanas de unas 2.000 personas avanzan por el sur del país. La mayoría están decididos a llegar a Estados Unidos, pese a las advertencias del presidente Donald Trump de que les impedirá entrar y al despliegue de casi 5.000 militares en la frontera con México. Y se ha realizado un experimento social respecto a los migrantes hondureños en su travesía de llegar hasta los Estados Unidos. El resultado fue que en la vida no debemos generalizar ni mucho menos estigmatizar. El experimento consistía en probar la honestidad de los migrantes a bordo de una camioneta que les dio un aventón. Estos fueron los resultados. Veamos a continuación. Seguramente en las noticias has escuchado a ciertas personas decir que los migrantes son puros delincuentes. Pero ¿qué tanto de cierto hay en esto y qué tanto podemos generalizar así? El objetivo de este video es ver si es correcto generalizar o estas afirmaciones están equivocadas. Para esto decidimos ayudar a los migrantes que iban más cansados y rezagados, ofreciéndoles un drive para alcanzar a sus demás compañeros. Lo que ellos no sabían es que en la parte de atrás de la camioneta colocamos una cámara oculta y un billete de 100 pesos para ver si al ir solos ahí atrás lo tomaban o si sus valores eran mayores a su necesidad. En este video no tocaremos el tema de si es o no es correcta la migración, ya que el objetivo de lo que queremos transmitir es otro. No solo no tomó el dinero, sino que vimos otros migrantes que habían quedado atrás y él decidió cederle su lugar. Sabele lesiotompresoramiento. Una caramera al otro capital delorse y Covid-19 un limón paratitlos en el aqui. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A pesar de sus necesidades, no nos tocó que alguien tomara el billete. Por eso, no se puede generalizar y decir que son unos delincuentes. Simplemente, es gente que está huyendo de su país y busca un futuro mejor. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 Hasta las más altas esferas del engranaje político del país serán los mecanismos de sufragio y conteo de votos, pues los últimos procesos electorales dejaron amargos sin sabores de boca que aún se sienten en los paladares de los electores. En Tegucigalpa con la cámara de Brian Casanova, Carlos Alvarado, BTV Noticias. Fundación Angelitos hacen donación a recién nacido del hospital Escuela Universitario después de la pausa comercial que tenemos más detalles. De esta manera hacemos nuestra primera pausa, pero enseguida regresamos con más noticias. A punto de culminar la temporada ciclónica, autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias anuncian que está por comenzar la temporada del frente frío, la cual durará hasta el mes de marzo del próximo año. Bueno, tenemos condiciones relativamente estables para lo que es prácticamente todo el territorio nacional y específicamente para lo que es la zona del Valle de Sula. Sí tenemos, se esperan algunas precipitaciones, pero bastante leves, principalmente lo que hay en la zona insular y zona de la Mosquitia, que son más que todo producto del transporte de humedad del mar Caribe en el interior del país. ¿Vamos a tener condiciones estables? Así es, vamos a tener condiciones estables, ya estamos monitoreando y estamos viendo que ni en el Pacífico ni en el Atlántico tenemos fenómenos que nos pueden dejar cantidades significativas de lluvia. La temporada ciclónica oficialmente no ha terminado, termina hasta lo que es el último de noviembre, pero de igual manera no tenemos a la vista ningún fenómeno. Igual estamos en la transición ya de la temporada ciclónica a lo que es la temporada de frente frío, que de igual manera nos puede dejar algunas precipitaciones, pero para los próximos días tenemos condiciones bastante estables. Sí, de hecho ya tuvimos en este mes, a finales de octubre tuvimos alguna masa de aire frío que se presentó en nuestro país, que nos dio algunas lluvias leves, pero la tendencia es esa, que ya estamos entrando en las temporadas de frente frío, podríamos tener a finales del año temperaturas un poco más frescas, ya las temperaturas empiezan a descender. De igual manera sabemos que en esta zona del país los frentes fríos nos dejan muchas cantidades de agua y es importante de igual manera estar monitoreando y una vigilancia permanente principalmente a aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo y que esta temporada de frente frío se va a extender como ocurre todos los años hasta lo que es el mes de marzo a finales de año. Para ampliarnos más sobre las condiciones climáticas en nuestro país ya está lista nuestra querida Alejandra Rivera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Marcela Herrera, Carlos Alvarado, para hoy se pronostican lluvias y eso es debido al ingreso aún de humedad que tenemos del Caribe hondureño. Los mayores acumulados para este día se esperan en la mosquitia hondureña, en el occidente y también en el oriente del país, sin descartar que estas lluvias vengan acompañadas de actividad eléctrica. Pero en cuanto a las temperaturas se van a mantener dentro de rangos normales. Hablando específicamente de Tegucigalpa, déjenme informarle de que se esperan nublados ocasionales, máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 16 grados centígrados. El pronóstico de lluvia para este día en Tegucigalpa es menor. Para la zona norte del país, San Pedro Sula, no se descarta la presencia de nublados ocasionales, máximas que podrían estar llegando hasta los 33 grados centígrados con la sensación térmica. Temperaturas mínimas igual de cálida de los 22 grados centígrados. En la zona sur, en la ciudad más caliente de todo el territorio nacional, se esperan condiciones relativamente estables en este sector, máximas que podrían estar llegando hasta los 36 grados centígrados con la sensación térmica. Temperaturas mínimas igual de cálida de los 22 grados centígrados. En la zona centro, se pueden estar registrando algunos chubascos de carácter muy rápido. Están en las zonas altas y montañosas, máximas que esperan para este día de los 30 grados centígrados, mínimas de 21 grados centígrados. Nos trasladamos a otro punto importante, en la bella Ceiba, se esperan nublados ocasionales. El pronóstico de lluvia no se descarta, máximas de 31 grados centígrados, mínimas de 23 grados centígrados. Como se los he venido comentando, en la zona occidental, sí se esperan algunas lloviznas de carácter muy rápido, que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica. Máximas de 31 grados centígrados, mínimas de 21 grados centígrados. Para la esperanza, condiciones relativamente estables, máximas de 23 grados centígrados, mínimas de 14 grados centígrados. Y para la bella isla de Roatán, en este sector no se descarta la presencia de algunas lluvias acompañadas de actividad eléctrica, como también que cielos parcialmente nublados, máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 26 grados centígrados. Finalizamos con el oleaje para todos los pescadores artesanales, afortunadamente dentro de rangos normales. Para el Mar Caribe, de 1 a 3 pies de altura. Para el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies de altura. Reitera, el pronóstico de lluvia se mantiene a nivel nacional. Se podría estar registrando en horas de la tarde-noche, pero será de carácter muy rápido. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Buenas tardes. La Fundación Angelitos, con unión a varias cooperativas, hizo el donativo de kits para las madres de recién nacidos en el Hospital Escuela Universitario, con productos para ellas y también para sus bebés. La Noticia Positiva es patrocinada gracias a Poyolandia, como a mí me gusta. En nombre de Fundación Angelitos, esta mañana nos sentimos sumamente bendecidos. FECACREL nos visita por segundo año consecutivo. Los directivos empleados de la Federación de Cooperativas y de muchas cooperativas adscritas a FECACREL hacen la visita, hacen nuestro conocido Tour de la Esperanza. Visita la sala del cuarto piso, donde están las mamás con muchos de los bebés, y también el quinto piso, ya las salas de cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados mínimos. Y hoy pues traen una importante donación de insumos básicos, un kit de ingreso, que consta de diferentes insumos, toallas húmedas, pañales, toallas sanitarias, ropita para los bebés, todo aquello que la mamá necesita al momento de que es dada de alta y va para su casa. Países latinoamericanos que participaron en la competencia regional de juicios simulados que este año se realiza en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde los futuros abogados ponen a prueba sus conocimientos en materia de derecho. Honduras, Colombia y Guatemala son los países que participan en este evento. Como un corum de conocimiento en materia jurídica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realiza la competencia de juicios simulados, en donde se cuenta con la participación de docentes del alma mater, abogados externos a la universidad que desempeñan su labor en materia de derechos humanos, abogados extranjeros provenientes de Colombia y México. Todos ellos desempeñan la labor de calificar y evaluar a los participantes, simulando para tal motivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un programa de internacionalización de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es el octavo concurso regional de juicios simulados en derechos humanos. Para nosotros realmente es un alto honor tener delegaciones de tres equipos, de 26 participantes y cinco asesores en nuestro país, procedentes de Guatemala, de la Universidad Rafael Andívar, de la Universidad de San Carlos, procedentes de Colombia, de la Universidad de San Buenaventura, procedentes de Honduras. Bueno, estamos en este momento a la expectativa, llegamos en el día de ayer al país de Honduras y estamos muy emocionadas de poder compartir con las personas de Honduras y por las delegaciones de los otros estados y de las otras universidades, pues siempre teniendo en cuenta que el lenguaje de los derechos humanos es universal y no discriminar pues de donde vengamos, o sea que vamos a compartir lo que sabemos y aprender mucho aquí de todos y de todas. Yo creo que la mejor ganancia es el conocimiento y la transferencia de conocimiento, eso no tiene precio. El hecho de que ya los estudiantes sean unos expertos en materia de derechos humanos por todo el estudio que ha implicado. Con esta competencia se pretende dar a conocer los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de derechos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y muchísima atención con esta noticia, sobre todo los padres de familia, porque ya se acerca la fecha navideña donde las incidencias de niños y adultos quemados por pólvora van en aumento. Es por ello que los médicos piden mucha precaución, sobre todo a los padres de familia y también a los vendedores. Realmente niños desde los 3 años hasta los 15 años, 18 años, ¿verdad? Pero usualmente a veces de la ciudad, pero ahora ya vienen referidos de otras áreas. Aunque como ya todos ustedes saben, ahora tenemos el Hospital del Niño Quemado que nos va a ayudar a dar un mejor servicio a los niños que tengan este tipo de accidentes. Pero la mejor medicina... Por primera vez este próximo domingo llega San Pedro Sula la Brigada de Operación Sonrisa para beneficiar con más cirugías gratuitas a los niños que sufren de labio y paladar hendido. Muchas gracias a BTV por llevar esta buena noticia, no solo a todos los sanpedranos, sino a todos los hondureños que padecen de labio y paladar hendido. Vamos a estar con nuestra primer brigada en el Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula, contentos de acercarnos cada vez a nuestros pacientes, esperando pacientes de todo Honduras este domingo 11 de noviembre en el Hospital Leonardo Martínez. ¿Cuáles son los requisitos? Pues nosotros en Operación Sonrisa siempre decimos que el único requisito para obtener esta cirugía gratis de labio y paladar hendido es tener labio y paladar hendido. Obviamente les pedimos que lleven la tarjeta de identidad o la partida de nacimiento del paciente para poder ser atendido, pero todas las personas de cualquier lugar del país, y no importa la edad, van a ser evaluadas este domingo 11 de noviembre en el Hospital Leonardo Martínez. Bien, y al parecer las autoridades del Instituto Nacional del Diabético están gestionando establecer noviembre como el mes de la prevención para las personas que padecen pues esta sintomatología. Nuestro compañero Fernando Guillén se encuentra en este momento con el director de este centro, el doctor Óscar Gómez, que nos brinda más información. Muy buenas tardes. Así es, muchas gracias compañeros. Se socializa el proyecto de decreto para establecer el mes de noviembre de cada año como el mes de la diabetes me encuentro con el director del centro del diabético, el doctor Óscar Gómez. ¿De qué se trata todo esto, doctor? Sí, realmente este proyecto ley se había ya iniciado en la administración de la doctora Johanna Bermúdez y que ella como diputada ahora ha sido impulsando desde el Congreso. La semana pasada por la votación de 117 diputados a favor se pudo aprobar en el Congreso, ya el viernes va a pasar a casa presidencial para que el presidente la vete y ya la otra semana va a salir en la Gaceta, si Dios lo permite. Esto nos va a ayudar pues a que podamos socializar todo el mes de noviembre en prevención y solidarizarnos con el paciente diabético para poderles educar en este mes. Las estadísticas que maneja el centro, doctor, ¿cuántas personas se han atendido este año? Entiendo son entre 18 y 20 nuevos casos de diabetes. Sí, ya tenemos nosotros registrados aquí en su corto tiempo de estar en el Instituto Nacional de Diabéticos aproximadamente 8.300 pacientes diabéticos inscritos que se atienen aquí. De esos vienen de 350 a 400 pacientes diarios y de esos que recibimos a diario, de 15 a 20 pacientes son pacientes nuevos diagnosticados con la diabetes mellitus. Esto nos preocupa bastante porque cada día aumenta más el porcentaje de la población que es diabética y el problema es que el 50% de estos pacientes no están diagnosticados y cuando se diagnostican ya vienen complicados. Esto quiere decir que pueden llegar a amputárseles o que ya no tengamos... ¿Personas adultas? Personas adultas, porque el 68% aproximadamente son personas de la tercera edad y muy poco, un 15 o un 20% son menores de 18 años, que ya es la tipo 2. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ha escuchado usted al doctor Oscar Gómez, director del Centro Diabético, aquí en BT de Noticias. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Fernando Guillén. Maestros se toman el imprema en San Pedro Sula. Después de la pausa comercial le contamos cuáles fueron las razones. Hacemos una nueva pausa comercial, pero enseguida regresamos con más noticias. Flores y Canasta Honore, con más de 20 años de experiencia en el mercado, brindando el mejor servicio con calidad a toda su exclusiva clientela. Abre las puertas de su moderno local para darle la bienvenida a la Navidad, con un concepto nuevo llamado Buya Navideña 2.0 en su segunda edición. La Buya Navideña 2.0 fue desarrollada con el fin de satisfacer las necesidades de toda nuestra exclusiva clientela, según afirma la jefa de mercadeo, Esperanza Mocoy. Nuestra campaña de Buya Navideña ha sido creada en colores verdes, rojos y dorados, que son los colores que están en tendencia como ya lo tradicional, solo que con un poco de toque algo moderno, pero esos son los colores que estamos manejando en esta temporada navideña. Vamos a tener varias actividades como música navideña, degustación, arte, y algo muy importante es que hemos invitado a 10 expositores hondureños para que puedan ofrecer los productos que ellos están teniendo para esta temporada en conjunto con todos los productos que estamos ofreciendo aquí en Flores y Canastas Honore, todo dirigido para esta Navidad 2018. Ustedes saben que para esta temporada hay muchos convivios, así que vamos a tener varios regalos para que ustedes puedan comprar, compartir y regalar en esos Amigos Secretos. Vamos a tener decoraciones para sus hogares, para sus oficinas, y en general todo lo que es Navidad, para los árboles de Navidad, para un nacimiento, para sus casas, hogares y oficinas. Así que hay varias cosas que sé que les van a gustar mucho. La tienda navideña de flores y canastas Honore estará disponible del 10 de noviembre al 15 de diciembre con unos horarios establecidos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la colonia Palmira, Avenida República de Argentina. A disfrutar de esta Navidad en familia. Autoridades del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza realizan una alianza con la Asociación para una Sociedad Más Justa para brindar atención a los pacientes que sufren de enfermedades mentales producto de la violencia. Melari Borjas nos informa sobre estos detalles en este contacto en directo. Buenas tardes, Carlos y Marcela. A esta hora de la tarde me he trasladado hasta las oficinas de la Asociación para una Sociedad Más Justa porque hace unos momentos ellos han firmado una especie de alianza con las autoridades del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Esto para brindar mejor atención a las personas que sufren de problemas mentales debido a la violencia. Me acompaña Mario Aguilar, quien es el subdirector de este centro asistencial y nos brinda más detalles de esto que yo acabo de mencionar. Sí, muy buen día. Lo que ha sucedido el día de hoy es que la Asociación para una Sociedad Más Justa nos ha pedido que le apoyemos con información en cuanto a la situación clínica y de salud mental de la población que acude a nuestro hospital. Y nosotros, pues, bajo la orden de la directora ejecutiva del hospital hemos acudido aquí para poder brindar información que sea de beneficio para la Asociación ASJ y la población en general tratando de disminuir las causas que pueden llevar a la violencia y afectación de la salud mental en el país. Se ha incrementado el número de pacientes que son atendidos de problemas mentales producto de la violencia, doctor. Mire, sí, el factor de violencia es uno de los factores que están vinculados con la salud mental al igual que otros, como los factores económicos que inciden en las personas que son ya vulnerables por factores genéticos y en los que no son vulnerables por factores genéticos cambian su genética y los hacen vulnerables debido a la tensión intensa que viven. ¿Cómo va a beneficiar esta alianza a los pacientes? Pensamos y creemos que es una situación muy importante porque no nos podemos enfocar solo en la parte del medicamento. Los médicos tendríamos a hacer eso mucho, que no es malo, por supuesto, bueno, pero para poder entrar a un problema como este de la violencia que afecta a la salud mental se tiene que hacer desde diferentes ángulos que afectan en la sociedad y ahí hay que actuar. ¿Se tiene un aproximado de cuántos son los pacientes que son atendidos por este problema? Sí, mire, nosotros tenemos un flujo de 300 a 350 pacientes día en el área de consulta externa, lo que suman 5.500 atenciones mensuales. Eso llega de una forma constante a nuestro hospital. Muchísimas gracias al doctor Mario Aguilar, quien nos ha dado los detalles acerca de esta alianza de la Organización para una Sociedad No Justa y el Mario Mendoza. Con ustedes, regreso a estudios. Gracias, Merari Borjas, por esta información y vamos a cambiar de tema. En San Pedro Sula, los maestros se tomaron las instalaciones del imprema ya que no quieren que sus fondos sean administrados por la banca privada. Nos enlazamos nuevamente con nuestra compañera Mónica Zúñiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. El imprema este día está tomado por diferentes personas del gremio magisterial. Me encuentro con Jimmy Sorto. ¿Cuál es la exigencia hoy? ¿Por qué amanece tomado la institución? Bueno, efectivamente, hemos hecho esta actividad hoy, la toma pacífica del imprema, en vista de que en 2017 fue aprobada la ley de inclusión financiera y consolidación de deuda. Esta ley lo que permite es que los fondos de las instituciones de previsión sean manejados por los bancos, por las instituciones bancarias. Y eso definitivamente pone en peligro nuestro derecho a jubilarnos dignamente. Es cierto que la ley dice que es opcional que la institución pueda manejar, los fondos sean manejados por los bancos. Pero aquí en el imprema particularmente, la asamblea de participantes del imprema está constituida por una mayoría del gobierno y únicamente por cuatro representantes del sector magisterial. Lo que conllevaría a que en enero que sometan este tema a esa asamblea de participantes va a pasar porque el gobierno tiene una mayoría en esa asamblea. Y nosotros desde aquí estamos entonces diciéndole que no se atrevan a cuidar, a tocar los fondos del imprema. Nosotros estamos en contra de que estos fondos sean manejados por una institución bancaria. ¿Por qué lo decimos? Porque en esta ley están incluidas todas las INJUPEN, el Impreuna, el Seguro Social, el RAP, pero no está incluido el Instituto de Previsión Militar. ¿Por qué? ¿Por qué no están los militares en esta ley? Porque ellos saben que el manejo que están de sus fondos corre peligro y por eso ellos no permitieron que se incluyeran en esta ley. Por eso nosotros decimos que no vamos a permitir que los fondos del imprema sean incluidos o sean manejados por bancos como FICOSA u otros bancos porque estos bancos no garantizan, no tienen ninguna garantía de seguridad de estos fondos que son los que garantizan nuestro derecho a jubilarnos dignamente. Muchísimas gracias a Jimmy Sordo por habernos brindado la información respecto a la exigencia que tienen este día y por los motivos por los cuales se han tomado el Instituto aquí en el imprema en San Pedro Sula. Así que compañeros, con esto regreso con ustedes. Los representantes de la Mesa de Derechos Humanos finalizaron ayer un borrador de al menos 46 recomendaciones en materia de derechos humanos que serán conocidos por la Comisión Política del Diálogo para ser conocidos junto a otras consideraciones que faltan como las que tienen que ver con la elección y reelección, reformas constitucionales y reformas electorales. Hemos, después de varias semanas de trabajo, llegado a producir 46 recomendaciones que van a fortalecer y mejorar el sistema de protección de derechos humanos en Honduras como por ejemplo que el Ombudsman o Defensor del Pueblo sea escogido por mayoría calificada del Congreso, no por mayoría simple, que él tenga una parte del presupuesto nacional tal como lo tiene la universidad, que la Fiscalía General de la República también tenga un presupuesto asignado fijo de la nación para que no esté sujeto a que si se porta bien o se porta mal le dan más dinero o le dan menos dinero. Hay un artículo constitucional que exige que el funcionario que le cause daños al Estado por dolo o por engaño y haga que el Estado pague indemnizaciones, que el Estado le cobre a él de su dinero el daño causado y en fin, ese tipo de recomendaciones. ¿Qué queda ahora? Ahora lo que queda es mandar esto a la Comisión Política del Diálogo, ellos tienen la palabra final en cuanto a aceptarlo, modificarlo o rechazarlo, incorporar al documento final de recomendaciones de consenso y luego trasladarlo al pueblo hondureño y al Congreso Nacional el próximo 16 de noviembre. Mucho. Bueno, y como dicen, de manteles largo se encuentra la Fundación Alemana Friedrich Naumann, ya que conmemoró 60 años de trabajar por la democracia y otros proyectos en Honduras. Esta fundación viene a crear muchísimas ideas, incluyendo sobre todo a la juventud en el país para crear esa red de comunicaciones en temas de democracia muy importantes que se deben seguir implementando en nuestro país. Así es que vamos a presentarles a continuación toda esta celebración que tuvieron por sus 60 años. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy orgullosos y muy felices de poder celebrar esos 60 años que en el mundo de las fundaciones es bastante, la verdad. Ya de estos 35 años estamos aquí presentes en Centroamérica y Honduras. Estamos orgullosos porque creemos que hemos contribuido a algo, al desarrollo democrático, no solo en Centroamérica, sino también en el mundo. La capacitación de jóvenes, antes de todo, para que sean mejores ciudadanos en un momento. El apoyo a la empresa privada para que pueda florecer en un ámbito estable, en un estado de derecho. Estamos orgullosos porque el tema de los derechos humanos es algo que llevamos muy prominentemente en la bandera. Entonces, a veces uno gana, a veces uno falla, pero en total, en 60 años que hemos contribuido tanto y hemos ganado amistades. Sí, fuimos recibidos muy amablemente en países como Honduras. Entonces, estamos felices también de tener tantos amigos en todo el mundo y eso vamos a celebrar juntos con ellos. Representantes de la ANDI aseguran que con exoneraciones a las MIPIMES van a venir a hacer un desahogo para este rubro, ya que muchas de estas empresas han cerrado por diversos pagos y trámites burocráticos. Tu banco está donde tú quieras. Descarga Atlantida Móvil. Banco Atlantida. Imagina, cree, triunfa. Presenta. Mira, la exoneración es o no es suficiente dependiendo del tipo de negocio y dependiendo de cómo se va gestionando y cómo se va moviendo el capital que se invirtió. Entonces, creo que es un buen arranque. Escuchaba también que en las mociones de ayer se indicó que se podía hacer una revisión dentro de tres años más o menos para analizar cómo va avanzando el tema, pero creo que es un buen inicio. Está el tema municipal también. Un problema con el impuesto municipal o la tasa municipal era que había que cobrarla por adelantado. Entonces, la empresa no ha generado todavía los ingresos. Después había que hacer ajustes. Es un sistema bastante complejo y creemos que es positivo esto. Pero lo más importante es que se pueda avanzar también en el tema de simplificación para que logremos entonces generar la cantidad de empresas que necesitan. Para contrarrestar la corrupción a través del decomiso de documentos en diversas instituciones públicas se desarrolla la operación Dragón 11 en conjunto con varias instituciones de seguridad. Dragón 11 siempre en el marco de Jusina ya que están todas las instituciones de forma conjunta ejecutando operaciones simultáneas a nivel nacional. Son diferentes requerimientos que se están ejecutando como órdenes de captura allanamientos también combatirlos que son los flagelos como el tráfico de drogas homicidios también la extorsión violencia doméstica como algunas faltas actos de corrupción y también secuestro de documentos en diferentes ya sea alcaldías o algunas instituciones que está ejecutando a través del Ministerio Público. Y en relación a esta operación según la directora del Hospital Escuela Universitario como autoridades están preparadas a cualquier investigación que esté por realizar en relación al principal centro asistencial. Pues en efecto estamos aquí preparados para esperar a los funcionarios del Ministerio Público y que nos visiten el día de hoy cualquier requerimiento de información se la estamos listos para brindarla y prestos a dar cualquier colaboración que ellos nos soliciten en el marco de la ley porque sabemos que ellos son el ente competente para apoyarnos en las investigaciones pertinentes y poder sanear nuestra institución si así amerita. Un grupo de ciudadanos denuncian al SANA por expropiar terrenos para construir proyectos sin remunerar a los afectados. Un saludo al pueblo hondureño también a Canal 9. Quiero decirle que hemos interpuesto una denuncia contra el SANA porque fueron expropiados más de 37 familias a raíz de la construcción de la repasa. Quiero que ustedes que ustedes se comuniquen que traten de que los ayuden también porque ustedes son escuchados y yo les digo yo también le hago un llamado a los diputados de de Progreso que se pongan la mano en la conciencia que aquí los necesitamos que nosotros que los ayuden así como el Sebas que también que tiene un buen corazón esa muchacha también. Aquí hay niños estamos estamos desveladitos nosotros aquí desvelados estamos por estar cuidando a los niños también está picado de tancudo que ahí están ellos cada ratito rascando y qué es lo que hacían tirarle la cobia pero fue la calor ellos se quitaban la cobia no hemos desayunado entonces queremos ayudas ustedes en la calle durmieron pobladores que fueron desalojados de los bordos de El Pedregal y San Pedro Sula las familias no tienen un lugar donde ir por lo que claman ayuda a las autoridades es por entre medio ustedes podemos conseguir un trajito de premio que ustedes toquen corazones también porque ustedes son muy escuchados mire nosotros aquí hemos dormido en la calle con los niños chitiernos de la escuela los niños acaban de ir para la escuela no tuvimos respuesta ni del señor alcalde ni el del gobierno ni los diputados yo le estoy haciendo un llamado a los diputados de Cortés a Huelci Vázquez que él todo el tiempo pues es una señora que ha cooperado con la gente entonces yo le pido a ella que los ayuden con un predio no estamos pidiendo que lo regalen sino que simplemente nos ayuden con un predio para poder ir pagando poquito a poco porque no alcanzamos para comprar un solar entonces yo le digo al señor alcalde que se ponga la mano en la conciencia que no se ría de los pobres porque los pobres lo tenemos en la municipalidad y si él quiere que los pobres lo quiten lo vamos a ir a quitar y le vamos a demostrar que los bordos los 18 bordos que estamos en patronato lo vamos a ir a sacar para que mire que no somos somos pobres pero tenemos valor de él solidaridad desde luego para los periodistas en la Casa Blanca Marcela que pues de alguna forma están siendo sesgados y vulnerados al momento de preguntar una situación que es muy similar a nuestro país por supuesto Carlos sobre todo en temas muy polémicos que las autoridades pues no quieren brindar respuesta a los periodistas en todo caso entonces eso es lo que le ha pasado al periodista de CNN pasa en Casa Blanca pasa en Honduras pasa en el mundo así es bueno muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado les esperamos a las 6.50 de la tarde con BTV Noticias edición estelar con el licenciado Jorge Celaya muchas gracias acompañado